Charly Sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charly Yo le di miedo nuevo, esperanza y calor entre mis dedos Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Te presté cuidados Poco a poco viviste Me curaste siempre a mi lado, Charly Mas tus ansias de vuelo te elevaron a volar libre hacia el cielo Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Me llamaba Charly La encontré en la calle tendida y lloró de hambre Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino